En la Biblia se menciona varias veces que Dios es el padre de los huérfanos, de los niños abandonados por sus padres. Él es el padre para ellos, estoy seguro de que me ha llamado para servir a estos niños. No sabía con qué alimentarlos, pedía préstamos mensuales al 10%. Una vez volví a casa profundamente deprimido, me acosté y aproximadamente a las 12 de la noche escuché una voz fuerte, poderosa y al mismo tiempo muy tierna que me decía, estos son mis hijos, te proporcionaré todo lo necesario. Salté de la cama y comprendí que había pasado algo extraordinario. Desperté a mi esposa y le dije, Yelena, me parece que el propio Dios acaba de decirme que son sus hijos y me dará todo lo necesario. Entonces, Yelena me dijo, no te preocupes entonces, si Dios te lo dijo, lo cumplirá. Se volteó al otro lado y se durmió. Tres días después de aquella noche ocurrió una historia increíble. Dios, bendice esta comida, bendice las manos que la prepararon. No sabía de dónde sacar 100 dólares, pero tres días después, una persona me presentó a uno de los empresarios más grandes de Ucrania. Le hablé sobre los chicos que de los sótanos de la ciudad vinieron a sentarse a mi edificio en ruinas. El director de la empresa sonrió, me estrechó la mano y me dijo, vaya pastor, haga su buena obra. Pasaron cuatro meses y sobre las ruinas fundaron un edificio nuevo. Buenos días, chicos. Hola. ¿Qué tenemos por acá? Sopita. Aquí había unas mallas de alambre sobre unos ladrillos de cemento y sobre ellas, en filas, dormían los niños de los sótanos. Tratamos de darles ropa nueva, lavarlos, quitarle los piojos. Y así, aquí mismo empezó la historia de la República del Peregrino. Llámelo conmigo. Asómense. Aquí estamos. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Van a seguir viviendo allí? Sí. Pueden ver el estado en que sacamos a los niños de los sótanos con las manos heridas, llenos de piojos. Les cortamos el pelo, los lavamos. Este es Artur. Desde los ocho años vivió en los sótanos y se inyectaba siete veces al día. Se murió de sida a los 14 años. Soy cura y yo sé lo que los curas tenemos que hacer cuando muere una persona. Pero francamente, no pude soportarlo. Permanecí de rodillas llorando. Era curioso que el propio chico me consolara a mí. De él salían solo buenas palabras. Pero ya no tenía ilusiones. Comprendía que se estaba muriendo. Al principio, íbamos a las encrucijadas más cercanas y reuníamos en los camiones a 25 o 30 niños y los llevábamos a casa. Chicos, escuchen. No permito a nadie hacerse el tonto en la ruta. Y jamás les permito adelantarme. Ay, pero no es justo. ¿Por qué no, padre? Los primeros 70 kilómetros iremos subiendo la montaña despacito. Después ya podrán probar que son hombres cuando lleguemos a los puertos de montaña. En filas de dos. Soy músico y nunca antes había montado en bicicleta, pero tuve que hacerlo. Me resultaba muy difícil. Se me debilitaban las piernas y me daban ganas de destrozar la bicicleta. Pero de algún sitio salen las fuerzas y de repente surge como una segunda respiración. Y es cuando te parece que no aguantas más, pero resulta que puedes. Practicamos deporte para que no haya huérfanos en Rusia. Contamos nuestras historias, pues nosotros mismos fuimos huérfanos. Algunos además fuimos drogadictos. Vivíamos en sótanos, pero nos encontraron y nos dieron asilo. Ahora somos diferentes. Nos adoptaron y nos ayudaron. Ahora somos gente normal, sana. El coche apestaba con ese persistente olor de la gente de la calle cuando llevábamos allí dentro a esta generación de adolescentes, todos hechos un asco. Es difícil de imaginar. Algunas personas al subir al coche decían parece que ha muerto alguien aquí. Y les contestaba que no, que todo estaba bien. Lo de Andrey es una historia aparte. Fue uno de los primeros niños que llegaron a la República del Peregrino. ¿Te acuerdas de que te querías cambiar de ropa, verdad? Sí, cambiarme de ropa, comer, por lo que recuerdo. Estuve viviendo en la calle desde los seis años, hasta que llegué a la República del Peregrino a los doce. Incluso en estas calles donde estoy ahora, aquí pasaba la noche, en los sótanos. Conocí a drogadictos y yo mismo esnifé pegamento. Si no hubieran venido a la calle a buscarnos, a alimentarnos, no hubiera terminado bien. Nuestra vida habría seguido como antes. Yo ahora probablemente estaría en la cárcel, igual que muchos de mis conocidos. Mi vida cambió. Ahora por lo menos estoy vivo. Estoy estudiando en el conservatorio, toco música y hago lo que me gusta. Huyé del internado 39 veces. Yo no le importaba a nadie allí. Hace tres años murió mi padre y ahora mi madre bebe. Yo quiero llegar a ser un campeón. Un campeón. ¿Quién va a ser mi primer rival? Yo puedo. Si llegas a la mandíbula, te daré medio litro de refresco de cola. ¿Tan fácil? Sí. Este chico es muy duro. Es pequeño pero matón. No se anda con bromas. Acertó. Entrégale en su refresco. Yo no puedo más con él. Hablemos en serio. Pocos se atreven a boxear con el presidente del estado de ex huérfanos llamado República del Peregrino. Y él acertó. Tres veces me dio dos golpes en la mandíbula y uno en el ojo. Al principio conversábamos con los niños de la calle, con los drogadictos, y les decíamos, vamos, deben cambiar de vida, no pueden seguir así, matándose a sí mismos. Al enterrar a otro niño, decidí dejar de conversar con los chicos de los sótanos de la calle. Si es un niño que no tiene hogar, lo llevamos con nosotros en silencio y listo. Empezamos la guerra contra los drogadictos. Comenzamos a hacer piquetes. Armamos un enorme ruido en la ciudad. Como era de esperar, se defendieron mediante la intimidación y amenazaron con matarme. Bajo esta ventanilla, al tomar sus últimas dosis, murieron miles de chicos, hombres y mujeres jóvenes. Miren a este joven. Lo encontré en un sótano junto a otros muchos chicos. Me decía palabrotas, repetía, déjame morir, no me toques, estaba sucio, hediondo, con las manos y las piernas torcidas. No podía ni siquiera caminar. No tuvimos otra salida que sacarlo de allí por el cuello, porque de otra forma era imposible. Lo limpiamos y a las tres semanas lo llevamos a una colonia escolar con los niños de la República del Peregrino. Los chicos allá se lo llevaron al mar y lo montaron en una barca. Aquel día, al anochecer, me llamó y me dijo, perdóname por desobedecer, padre, soy un idiota. Hola, peregrinos. Hola, padre. Los felicito por la inauguración de la temporada de navegación. Hoy vamos a batir el récord mundial de número de personas en una barca. El último en subir a la barca seré yo, el elefante. Nunca imaginé que sería padre adoptivo, pero una vez mi vida quedó entrelazada con las suyas. Los empecé a tratar como propios. Cuando sacas a un niño de la calle, los salvas de los narcóticos, le limpias la cara y lo ayudas a rehabilitarse, no le puedes decir después, ahora vete a un orfanato, especialmente cuando sabes que se ha escapado de uno como 100 veces. Así que empezamos a adoptarlos uno tras otro. Y ahora no podemos parar. Nicolai es el trigésimo primer niño que adopto. Al principio, cuando empezamos a practicar el ciclismo, le bastaba poco tiempo para entrar en pánico y ahora pedalea a sus anchas y me dice, Papá, me siento fuerte por dentro. El mejor halago que se le podía hacer a un cosaco, un jinete turco o un vaquero, era decirle que había nacido en una silla de montar. Y de mis chicos se puede decir esto, ¡Cuidado, un bache! ¡Bache! Ellos han crecido en la silla de la bicicleta. Son chicos luchadores. Hace poco le decía a uno mientras pedaleábamos. Nicolai, ¿qué ha pasado que has llegado a ser como mi hijo y no recuerdo haberte cambiado los pañales? El padre es el hombre más bueno del mundo. Se le ve el buen corazón que tiene en los ojos. Cuando te acercas, te mira con cariño, aunque esté cansado. No es capaz de abandonar a un niño a su suerte. Se da cuenta de que no sobreviviríamos. Así que resistete al fin. Nicolai es un caso. La primera vez que lo vimos en la calle, tenía dos años y medio, no hablaba aún. Cuando le preguntamos dónde vivía, nos indicó un basural. Vivía en un contenedor de basura metálico en pleno invierno arropado con harapos como ratón. Andas pidiendo limosna. Yo solía ir al basural cada mañana a buscar algo para comer. Solía ladronear y pedir comida en los mercados. Miraba a otros niños yendo al colegio con sus padres y me dolía mucho verlo. Aspiraba unos 40 tubos de pegamento al día. Una vez cometió cuatro robos durante una noche. Está corroborado en juicio. Multiplíquelo por el número de noches que pasó en la calle. No sé cuántos delitos puede llevar a sus espaldas. Te enloqueces con pegamento y vas robando y hurtando. Necesitas dinero para comprar vodka y cerveza. Ya estaba detenido, esperando el juicio. Y el padre me llevó a un cuarto y me dijo, escucha, Nicolai, tu madre ha muerto. ¿Puedes ir a un orfanato o puedes venir conmigo? Pensé que iba a ser el único caso en el que me rendiría. Era totalmente ingobernable. Se ponía histérico y huía. Pero poco a poco se calmó. Ahora es un chico muy prometedor y talentoso. Habla más que el burrito de la película de dibujos animados Rek. El burrito es sordomudo comparado con él. Quiero ser actor y actuar en comedias. Me gustan mucho. Ahora tengo todo lo que necesito. Tengo infancia. Me gusta que me acaricien, que me pasen la mano por la cabeza o la espalda, porque de niño mi madre no lo hacía. Estaba ocupada bebiendo todo el tiempo. Mis chicos me hacen feliz. ¡Suscríbete! mis chicos me hacen feliz me basta con abrir los ojos y mirarles y el corazón se me llena de alegría un día vi a uno de mis hijos que tiene 16 años dormido y abrazado a un osito y a un Mickey Mouse y se me saltaron las lágrimas el niño pasó su infancia limosneando pidiendo dinero para que sus padres pudieran comprar alcohol es un placer para mí regalarles una infancia levántense brigada anti incendios buenos días empieza un día nuevo y tenemos tareas que resolver espero que lo hagan correctamente levántense me crié en una familia de alcohólicos me daba miedo entrar en casa temía que mis padres se emborracharan y se mataran el uno al otro tal vez por eso entiendo tanto a mis hijos adoptivos la mayoría de los cuales también crecieron en familias de alcohólicos o drogadictos ahora me toca a mi padre recuerda las reglas no ahí con calma vacíalo con cuidado bien padre me parece que me salvó Dios fue un milagro no sé qué hubiera hecho sin mi familia nueva si hubiera seguido la calle ya habría muerto al principio dormía en un tejado a veces en invierno dormía en las estaciones de tren era pequeño y me acurrucaba junto a los radiadores descargaba sandías en el mercado ganaba dinero llevaba la sandía a casa compraba productos llamaba a la puerta y me escapaba tenía miedo de que mi padre me pegara mi madre murió el 8 de marzo el día internacional de la mujer antes de que pudiera felicitarla después mi padre venía a verme tenía 11 años cuando murieron ya han pasado 5 años desde entonces quiero tener familia quiero tener mis propios hijos y también adoptar 3 o 4 niños más no hay muchos ciclistas con mi complexión son todos como Bogdán delgados y musculosos cuando vamos subiendo la montaña él sigue tan tranquilo con una sonrisa en la cara mientras yo estoy tan cansado que voy con la lengua afuera parece que ya empieza la subida ahora él se divertirá quiero adelantarle adelanta hijo mira como lo hace nos centramos en la meta y nada más no le prestamos atención a los caminos ni a la naturaleza pedaleamos hasta el final del camino pasamos por un poblado y de allí adoptamos a 3 niños más después de contarles nuestras historias salvamos a otros demostrando que somos personas no hace mucho adoptamos un niño nuestro 32º hijo tiene 8 años mi propio hijo tiene 5 años pero son muy parecidos mi hijo vino a mí un día y me dijo algo que me hizo charme a llorar me dijo papá, mamá me he enterado de que los padres de Dani están muertos y debo compartir mis padres con él para mí es muy importante que mi hijo con 5 años no sea egoísta eso es fantástico cuando adoptamos a nuestro primer hijo nuestros amigos se sorprendieron todos pensaban que nos cansaríamos que abandonaríamos la idea que no podríamos manejar la situación y que volveríamos a nuestra vida de antes pero ahora aquellos amigos también adoptan niños ¿eres mío o no? sí sí, eres mío ¿y tú? ¿eres mío? no sí, claro soy tú y yo todavía no lo saben es el último que ha llegado es nuestro nuevo hijo 32 ¿dónde te puse la etiqueta con el número? ¿en la oreja o en la espalda? no recuerdo dónde ¿dónde? ¿dónde? se lo querían llevar al internado el gerente dijo que quería hacerlo enseguida pero le dije que no que tenía un hermano y debía estar junto a él nuestra madre murió después de una segunda neumonía y yo al ser su hermano mayor tenía derecho a que viniera a vivir con nosotros y conseguimos que se viniera con nosotros y lo trajimos a casa está llorando porque extraña a nuestra madre puede ser que Dios quisiera llevársela consigo y él se vino con nosotros y puedo ayudarlo como hermano para que no repita los errores que cometí yo en mi vida a ver, pásala de mano en mano pásala de mano en mano que la vean todos hola Marina Marina encontró a su hermano después supo que tenía un hermano más buscó a uno y encontró a un pelotón de hermanos nos separaron cuando aún éramos muy pequeños cuando tenía 8 una familia la adoptó la llevaron a Milán, a Italia un día cuando yo estaba en mi página de la red social recibí una solicitud de amistad y al ver las fotos me di cuenta de que era mi hermana mi padre no me creyó al principio pero le mostré las fotos le dije que teníamos la nariz, los dientes y el pelo igual éramos muy parecidos después nos llamamos por Skype y charlamos lloré como niño de alegría la busqué y siempre me acuerdo de ella ¿sabes algún verso en italiano? no es muy fácil aplausos ¡qué lindo! podemos expresar nuestro gran deseo en dos palabras Rusia y un mundo sin huérfanos no creemos en que los niños deban despertarse en internados ni en orfanatos confiamos en que hay padres en el mundo para cada niño si algún niño está sin padres otras personas deben participar en su vida abrazarlo y tratarlo como a su propio hijo papá pienso que estamos preparados para participar en el Tour de Francia que practican el ciclismo por caminos llanos el Tour de Francia pasa por Europa y nosotros estamos en Siberia lo que significa que estamos un nivel por delante ¡baches! no hay baches en los caminos del Tour de Francia pero en nuestros caminos ¡adelante Rusia! este equipo ha recorrido más de 10.000 kilómetros por toda Ucrania Rusia Central los Urales y casi toda Siberia se criaron sin padres y vivieron en sótanos y alcantarillas ahora pasean por todo el mundo con sus padres adoptivos llamando a la gente a no tener miedo de vencer sus estereotipos temores mitos e ir a los asilos de huérfanos y adoptar niños eso exhorta nuestro equipo ¡vamos adelante! ¡por una Rusia sin huérfanos! ¡por una Rusia sin huérfanos! ¡no tenemos miedo al viento y a las tormentas! ¡no tenemos miedo al viento y las tormentas! ¡recorremos kilómetros de corazón! ¡recorremos kilómetros de corazón! esta bicicleta es de Italia la he recibido de un ciclista profesional que participó en el Tour de Francia mi padre le habló de su sueño y él le regaló la bici a mi hermana la adoptaron y ahora vive en Italia tengo muchas ganas de ir a verla espero que pronto pueda ir allá a verla ¡adelante águilas! ¡aumentamos la velocidad, águilas! ¡vive el Baikal! 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 hoy he llorado de alegría saben que tengo arrebatos de alegría y hoy he tenido uno Puede ser porque esté exhausto, pero no es la causa. Estoy muy orgulloso de ustedes, chicos. No es algo nuevo para ustedes. No son solo palabras. Habrán personas que adoptarán niños dentro de una semana, un mes, un año y medio. Estoy seguro de eso, 100%. Esta carrera ciclista tendrá su valor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta era la oración de mi infancia, cuando aún no sabía quién rezar.